Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero ¿sabe qué? La cosa se puede poner peor. Resulta que tras la demanda de padres de familia y alumnos para comenzar clases, la dirigencia de la sección 59 del sindicato Allén, Oaxaca, tomó la batuta para que los niños se pusieran al corriente. Ahora, con el anuncio de la sección 22 de regresar a las aulas este próximo lunes 14, el secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, dijo que temen algún tipo de agresión en su contra por parte de los profesores de la coordinadora que se presenten en los 100 planteles donde ellos ya dan clases con la autorización de las autoridades municipales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.